Tuve cuatro probables donantes, mi hijo no estaba entre ellos, yo ni siquiera consideraba esa posibilidad. Mi papá se encontraba con una enfermedad que es insuficiencia renal, se encontraba en muy mal estado, tenía que ir a diálisis en ese momento. No quería que mi papá dependa de una máquina y había un donante en el cual mi papá confiaba y a último momento, como le puede pasar a cualquiera por una cuestión de miedo, se echó para atrás. No lo dudé en ese momento y antes que ver a mi papá conectado a una máquina o con posibilidad de morirse, tomé la decisión de donar de yo al riñón. Mi papá no estaba de acuerdo para nada porque yo tenía 23 años, tomé una vida por delante y tenía miedo de qué me podía llegar a pasar, de que yo tenga que vivir con un solo riñón. No estaba de acuerdo para nada, pero era la única opción y entre toda la familia lo hablamos y lo pudimos convencer de que yo le pueda donar. Yo en todo momento hice vida normal, inclusive yo me enteré un viernes que le tenía que donar a mi papá un riñón y estaba en una cervecería artesanal para que te des una idea. Estuve 4 o 5 días, hay gente que se va a los 3 días, con respecto a mi vida en lo que es comidas y eso, no puedo comer tanto frito, pero unas papas fritas cada tanto que no se como. Mi vida sinceramente no cambió mucho, lo único que cambió es que por ahí uno pensaba que iba a tener menos tiempo a su viejo y ahora lo tiene más tiempo.